El mosasaurio cazaba cerca de la superficie del agua, donde se alimentaba de cualquier cosa a la que pudiera higgar del diente. Eso incluía tortugas, peces grandes y hasta mosasaurios más pequeños. Muy bien amigos, veamos si todavía tiene hambre, aunque hoy ya ha comido. Es un poco tímida, así que recíbanla con un fuerte aplauso cuando salga. ¡El mosasaurio! ¡Muy bien, agárrense fuerte! ¡Vamos a mostrarles aún más cerca nuestro mosasaurio! ¡Tenía 88 viernes!